¡Ey! Muy buenas a todos, gente del style, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una pedazo de jugada increíble que me hice en el FallSkidMix Pero antes de nada, gente, os quería recordar una cosilla Y es que Team Eretix tenemos un servidor de Discord, ¿vale? Por si queréis pasar, porque por ahí estamos tanto los jugadores de COD Tanto los jugadores de Clash Royale, tanto los jugadores de Fortnite, ¿vale? Estamos Raik, Marky, yo, Metoz, Jurnia y mucha gente, ¿vale? Así que si queréis pasaros por allá, muchas veces estamos por ahí contestando a la gente, hablando con vosotros Así que nada, os voy a dejar el link por la descripción, ¿vale, gente? Este lo estaré viendo por pantalla en el servidor de Discord Y nada, si queréis pasaros un ratillo por allá, pues eso, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Para entrar Lo dicho, tenéis el vídeo de hoy, ¿vale? Una jugada que me hice en el FallSkidMix en el torneo mundial de Fortnite Una de las mejores jugadas, encima salió comentada en el directo oficial de Fortnite Y es una jugada, pues, que... Los vais a tener cuatro puntos de vista Vais a tener mi punto de vista Vais a tener el punto de vista del equipo de Fnatic ¿Vale? Que quien no conozca el equipo de Fnatic Es un equipo muy conocido mundialmente En muchos juegos, ¿vale? Es un equipo bastante conocido Luego también vais a tener el punto de vista Del directo oficial de Fortnite Con los casters oficiales Y también vais a tener el punto de vista De Marky Locura Porque estaba en directo Casteando el FallSkidMix Y, pues, vio mi jugada Y nada, es bastante... Está bastante guay la reacción Así que nada, gente Nos vemos por aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os mole Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Dejad un likeazo que se agradece un montón Y compartidlo a tope con vuestros amigos Nos vemos Chao, chao ¿Se han construido? Lleva, Gipo, el gas, ya, 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 ya va Aquí me voy a ir contigo Estoy de letra No, bueno, no puedo Tiene la escopeta, cheta Fanatic, ¿sabes? No, no puedo ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidad! ¡Suscríbete! ¡No puedo quedarme escastado! Acuérdese alguien aquí ¿Qué! ¿Dónde son los invisibles, hermano? Oh no no, está ahí. Un rojo y un rojo. No! I forgot you didn't have a fucking weapon! I'm fighting this dude I forgot I didn't have an SMG so like tried to fucking... so I like tried to fucking... He's sitting under me somewhere Yeah there we go and it's not my favorite Ah, espé CCP No, 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 no Oh, shit f21аны what it didn't break, Did you connect that? just stop, just stop, just stop i'm healing he started above me i'm healing real quick we should impuls out im coming out nononono come down im coming don't worry you wanna impuls out come up here there's a mini for you right here nice 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 oh yeah i'm going to change that one Changed that one Alright, let's go Hey, he's coming, he's coming, he's coming We should impulse inside the gravity Oh yeah, oh my god, he just straight up one bursted me I know that, I saw that Why is he fucking pushing himself? Yeah, I have one left Oh, it's so laggy Klinger's coming Already? Oh, I fucking only launched you Oh my god, man Fuck I'm dead, just run, just run I got completely fucked Did he laser you in the air? No, he just took me down to 30 health Oh yeah, yeah, but like That feels bad He's so stupid Legit, man Makes no sense El no hice este, esto bueno A ver el Oli Le ha dado con el puto Este es de Fnatic Este El Oli ya está muerto Coro se está echando el botín Nah, ya está muerto Estos son los que nosotros Los que el Riggs y yo nos matamos El Jarl este El de Fnatic Estos son todo buenos O sea, no tienen No, no, no No tenían nada que hacer Contra esta gente Esta gente es muy Traeger A ver que hace el Keroro Se lo van a tirar Te está estirando tú solo, Keroro Se ha tirado el solo ¡Hostia! ¡La ha reventado! Intenta llevarte una kill, Keroro ¡Vamos! Se la hace, se la hace Lo malo es que a Loli se la han matado muy rápido, tío Se la puede hacer, ¿eh? Se la puede hacer, ¿eh? Le ha metido una ráfaga Eh, le ha metido una puta ráfaga El puto Keroro, tío ¿Lo habéis visto? Le ha quedado super low Estaba todo... Estaba toda la vida Y le ha quedado como a 20 o sí ¿Cuántos hechos le ha pegado el hijo de puta? Nada, eso está... Nada, eso está jugando, loco Se pira ¡Uh! ¡El Keroro lo falla la rafa, loco! ¡No sale, loco! Se la... Como se la haga a un... A un 78 mil millones de horas Se la hace... ¡Remátalo! ¡Remátalo, Keroro, la kill! ¡Puto Keroro, loco! ¡No! ¡No es su polla, tío! ¡No es su polla, tío! ¡El puto Keroro, chaval! ¡El hijo de puta! Se la... ¡Eh! ¡No es su polla! ¡No es su polla! ¡No es su polla! ¡No! 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 As you saw, he immediately has to disengage because now they own this entire space. They're able to hop up with those tires. And now Mick Rosent here on the back foot. Look how damaged he does this bandages. Finally can take out those bandages and use them. Wise decision here and a nice, speaking of a fortress, a fortress within a fortress here. Looks like all the old renaissance days as he's castled up here on top of the fortress and sitting upon his steed is in a pretty good position right now. Meanwhile, the Fnatic duo, Fnatic, of course, very reputable organization over on the European side of esports with a lot of history. These two at Knicks and Jarl have a big responsibility. They have, oh my gosh, they have the shockwave grenades. And look, Jarl's trying to disengage right now. Man, they punish him for that. They punish him for that. Here's the thing, the storm's starting to move. They need to disengage. And now, I mean, the fact that he's dropped them both pretty low means if they're not fast, they're going to start taking storm damage. I mean, look at him. He's even kiting them back. The shockwave grenade sends them flying, but Jarl gets knocked with the rifle at 61 meters. Unbelievable. I absolutely love what we just saw out of Mr. Carrara. I'm not sure if he has an organization, but if you're an org watching right now, I'm liking the gameplay. One versus two. Had three HP built high enough to get himself some bandages and back to health and was able to pick up an elimination on the rotation. Well played from him in one versus two. We'll be right back.